Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo. Aquí estamos con el joven príncipe intentando localizar a la joven que vimos en el capítulo anterior que quizá pueda aportarnos más información sobre las arenas del tiempo y la daga, esa daga que llevamos con nosotros. A ver, si viene por aquí que parece que se puede subir, no me quiero dejar nada, a ver, vale, pues hasta ahí, ¿no? Sí, pues poco hemos hecho, poco hemos hecho, a ver por aquí, vale, venga, no dejamos caer, tenemos que pasar por aquí, ¿qué tenemos? A ver, otra habitación muy grande, muchas barandillas, será otra habitación de invitados como la que vimos y un agujero por el que salir, muy bien, muy bien, venga, a ver, vale, vamos a colocar, eso es, la cámara justo detrás, bien, vale, hemos llegado hasta aquí, no podemos pasar, o sea que tenemos que seguir avanzando, vale, aquí a lo mejor si me dejo caer no sé qué pasará, sí, vale, se nos agarra, estupendo, eh, ¿qué pasa si me dejo caer? Vale, 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 enemigos, enemigos, ¿cuántos hay? Varios, venga, vamos a empezar por este, quieto, a ver, este es nuevo, ¿no? De la porra, vamos a eliminarle rápidamente, bien, a ver, ¿quién viene? Por aquí, cuidado, que nos hace contra y todo, eh, condenado, eh, venga, vamos a este que está un poco más suelto, vaya, vaya, ¿qué has hecho? A ver, a ver, a ver, lo mejor que estoy viendo que podemos hacer es atacar a uno y rebatarle rápidamente y centrarnos de uno en uno, porque si no, se nos levantan todo el rato y no hacemos nada. Estamos hasta arriba de arena, estupendo. Perfecto. Vale, ¿qué tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, por aquí, podemos subir, no, ahí no me dejan ni agarrarme. Tengo que buscar eso, es la barra, la barra, es lo que me permite. Vale. Venga, vamos a impulsarnos contra la pared, rebotamos y nos agarramos. Bien, lo mismo, venga, misma secuencia. Eso es. Vale. Aquí no sé si puedo, sí, desde ahí ya llego. Estupendo. Vamos aquí. ¿Cómo gustéis? Vale. Vale, a ver. ¿De dónde procedían estas visiones que me asaltaban, cual sueños febriles? Siempre que me despertaba, exhausto y abatido, siempre ocurría lo que yo había visto. Como si las arenas del tiempo me hicieran vislumbrar mi propio futuro. Voy a explorar porque este juego tiene algunos secretillos, siempre vamos a ver los escenarios. Y es que se nos permite conseguir una especie de mejoras que están ocultas en ciertas partes. A ver, no hay nada, pero esto lo puedo romper, ¿verdad? Muy bien. Vale. Mira, por ahí hay un hueco para avanzar. Y aquí puedo capturar depósitos. Vale. Por ahí no puedo pasar nada. Cuidado, 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 cuidado. No, parece que no me deja. A ver. Vale. Espera, espérate un momento. Venga. Púlsate ahí. A ver. Cuidado. Cuidado con las caídas. Vale, quieto. Quieto, quieto, tranquilo. Tranquilo. Venga, despacio. Vale. No, pero no te subas condenado. Ahí. Ahí abajo hay algo. Y arriba creo que también. Vamos a empezar por arriba. A ver. Vale. Vale, por ahí no voy a ningún sitio, por lo que veo. Vale. Venga, púlsate. Arriba hemos dicho que no había nada, ¿no? Vamos. Despacio. Despacio. Si me dejo caer me voy a pegar un telegazo. Lo que tengo que hacer es saltar hacia atrás. Pero espérate un momento. A ver. Por aquí. ¿Y esto? A ver. Suena una musiquilla de fondo, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Hola? ¿Oye, oye, oye, oye? Fijaos, parece de cuento, ¿eh? El juego está muy chulo, ¿eh? Para ser en la época que es. No estoy grabando nada. ¿Agua? ¿Qué pasa? Es extraño. Esto estupendamente. Bueno, como veis, lo que hemos conseguido es aumentar nuestra barra de vitalidad un pelín. Existen ciertas fuentes que están un poco ocultas que si las encontramos, pues podemos aumentar nuestra barra de vitalidad. Bueno, desde aquí saltamos para allá. Vale. Y aquí nos podemos ir dejando caer. Eso y eso. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Avanzamos corriendo por la pared. Muy bien. Y aquí tenemos depósito. Vale. No sé si hay algo más por aquí. A ver. ¿No podemos subir? Espera. Guarda las palas, que no las necesitamos. Vale. No. Eso está bloqueado. Así que ahí no podemos hacer nada. Hay que dejarse caer por el agujero. Por el agujero. Por aquí. Por aquí y por aquí. Hola. ¿Ese ruido? Dadme la daga. ¿Quién sois? Soy Farah. La hija del Maharajá. ¿A quién se la robasteis? Esto es lo que habéis hecho. He visto a mi padre convertirse en arena. Y nosotros correremos su misma suerte si no me entregáis la daga y deshacemos lo que habéis provocado. Nuestro traicionero vizir empleó las mismas palabras. A partir de ahora no confiaré en nadie más que en mí mismo. bueno, 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 bueno. ¿Qué tenemos? Escarabajos. Vamos a darle caña a los escarabajos. Venga, fuera, fuera. Nos quitamos bichos. Ahora la recordaba. Había estado allí desde que abandonamos la India. En el desierto había sentido sus ojos oscuros fijos en mí. Y ahora volví a estar allí. Ella y yo. Los únicos supervivientes. ¿He dicho únicos? Disculpadme. Éramos tres. Muy bien. Bueno, antes de ir para allá vamos a mirar aquí a ver qué tenemos. Por ahí no puedo pasar. Mira, aquí tenemos un depósito de arena, estupendo. Vale. Y una puerta cerrada que no podemos abrir, por lo que veo. Vale. Pues solo podemos avanzar por aquí. Así que saltemos. Bien. Mira, un balcón. El reloj de arena. ¿Qué? No comprendía el significado de lo que acababa de ver. Pero sabía, con una certeza que no podía explicar, que aquellas criaturas aladas tenían un señor. El hombre que me había engatusado para abrir el reloj de arena ya tenía su premio. Y por razones que desconocía también codiciaba la daga y nada le detendría hasta conseguirla. Pues yo le iba a dar lo que estaba buscando. Le clavaría la daga en su sucio y traicionero corazón. Nos referimos al visir, que es el que ha liado todo el pollo este de las arenas del tiempo y la daga. Menudo lagarto está hecho el visir. Bueno, vamos a ver. Ahí tengo depósitos para absorber. A ver. Vale. Vale. A ver que aquí parece que podemos agarrarnos. Sube. Bien. Vale. Aquí giramos, giramos, giramos. Yo creo que ahí llegaríamos. A ver. Bien. Bien. Y bien. Puedo saltar uno más, yo creo. Sí. Vale. Venga, contra la pared. Hay unos asideros. Fijaos bien. Vale. Vale. Hay que fijarse bien en la sombra que proyecta ese pilar sobre la pared, porque es ahí donde tenemos que hacer el salto. Bien. ¿Ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Ahí es una abeja. Ah, un escarabajo que hay aquí. No, hay más de uno, ¿eh? Fuera. Vale. Vale. Lo mismo. Podemos correr por la pared. Y saltamos. Aquí, si subo, puedo llegar. A ver. Bien. Otro salto más, príncipe. Bien. Vale. Vale. Vale, vale, vale. ¿Y ahora qué? Mira, me he dejado allí... Cago en la leche. Me he dejado un depósito de arena por absorber, macho. Bueno, hay de sobre, ¿eh? Durante el juego. No os preocupéis. Bueno, de hecho, si es que desde aquí yo creo que no puedo partir hacia ningún lado. He llegado a un sitio... A ver, espérate un momento. Por aquí puedo subir. Ah, mira. Sí, 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 sí. Sí. Puedo hacer esto. Cuidado. Vamos. Si saltó un falso nos puede costar la vida. Quieto. Es así. A ver, espérate. Es que si salto no sé si se va a agarrar. A ver. No. Tengo que hacer un salto normal, porque lo veo. Vale. Ahí. Perfecto. Perfecto. Bueno, aquí me puedo... A ver, me puedo impulsar para llegar a la otra. Bien. No, date la vuelta. Eso es. Bien. ¿Me puedo llegar a aquel depósito desde aquí? Sí. Con un salto normal por aquí. Y absorberlo. Estupendo. Vale. A ver. Puedo subirme aquí. Bien. Desde ahí puedo girar. Saltamos. Giramos. Saltamos. Y aquí contra la pared. Vale. Lo dejamos caer. Aquí se supone que puedo llegar... Pues no lo tengo muy claro, ¿eh? No lo tengo muy claro. Pero ahí hay un asidero que seguramente... A ver. No. Sí. Efectivamente. Podemos dejarnos caer por aquí. Se va a caer. Se agarra. Muy bien. Más escarabajos. Eso es. Afuera escarabajo. Cuidado que se nos pone a volar cuando el escarabajo... El escarabajo se pone a volar. Cuidado, ¿eh? Que nos va a pegar picotazo condenado. Vale. Ahí hay más escarabajos. Aquí nada. Aquí hay una puerta... Que está totalmente cerrada. Ahí no podemos hacer nada. Vale. Se supone... A ver. Eso es. Vale. Qué bueno tamaño, ¿eh? Estos escarabajos, ¿eh? Eso es. Vale. A ver. Por aquí podemos subir. Por aquí no podemos hacer nada. Mira. Pero... Si me apoyo aquí... En la barandilla. Y salto hacia atrás. Nuestro príncipe se agarra. Y lo que no sé... Si va a llegar hasta allí. Bueno, voy a intentarlo. Como tengo el depósito de arena... Si no, pues... Volvemos para atrás. No pasa nada. Ya hemos visto que así no llegamos. Vale. Venga, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, enemigos. Estas vendas. Bueno, vamos a empezar con este que le tenemos aquí. Perfecto. No. Ahí. A ver. Me mata bien. Eso es. Vale. Hemos llegado muy tarde. Venga. Vamos a movernos. A separarnos un poco. Venga. Este que le tenemos aquí. Vale. Cuando hubiera tenido arena suficiente, pronto descubrí que la daga tenía la potestad de detener el tiempo. Pero no sobre mí, sino para el enemigo al que me enfrentaba. Perfecto. Perfecto. Cuidado. Cuidado con las de los cuchillos. Venga, a ver. Si soy dos. Tú. Perfecto. A ver. Ataca. Que te voy a hacer una contra. A ver. A ver. A ver. Hay más enemigos. Si la música no se baja, hay más enemigos. Si. Cuidado. Perfecto. Aquella era en verdad a la daga del tiempo. Descubrí entonces el interés del visite por encontrarla. A ver, a ver, a ver. Bien. Perfecto. Venga. Vamos despachando. A ver, a ver. No, 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 no. Tenía que buscar el botón ahí. Venga, tú. Ahora. Vale, uno por ahí. Otro por ahí. Vale, perfecto. Perfecto. Venga. Venga. Aquí estás sola. Ya lo enviado. Se ha quedado paralizado. Perfecto. Vale. Vale, vale, vale. A ver. Vamos a mirar por aquí. Mira, agua para recuperarnos. Perfecto. Llenos hasta arriba. No sé si he visto por ahí algún depósito suelto. A ver, mira. Aquí. Mueve. Mientras mantienes pulsado. Mira, una estantería de estas que nos ocultaba algo. Una estantería de estas que nos ocultaba algo. Esa. Y ahí. Vale. A ver. A ver. A ver. O es aquella de allí. Bueno. Vamos aquí de momento. Como gustéis. Como gustéis. Vale. Vamos. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta era la que buscábamos por aquí. A ver. Cuidado. Cuidado. Que el suelo está derruido. Vale. Venga. Nuevo depósito. Vale. Esto es una casilla, una baldosa de presión. Si nos ponemos encima, activamos algo por lo que veo, ¿no? Vale. Genial. Se ha caído eso. Pero por aquí parece que puedo corretear, ¿no? A ver. Vale. 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 Vamos a colocar esta caja. Vale. Podemos pasar. Vale. Tenemos aquí una barra de la que podemos tirar. Vale. Eso hace que se extienda este puente. A ver si llego con un salto. Bien. Ya. Gracias a Dios. Debía que fueras uno de ellos. ¿Puedes ayudarme a activar las defensas de Azad? Lo haremos los dos. Yo me encargo de activar los ejes. El hombre que normalmente está a cargo de esto se... No importa. Bajad la plataforma hasta el fondo. Después, usad las palancas para subirla. No importa. ¿Veis con esos cuatro ejes? Tenéis que coger los cuatro uno a uno y subirlos hasta arriba todos juntos. Aseguraos de cogerlos en el orden apropiado. Vale. En el orden apropiado. Vale. Eso debe ser un esquema de cómo están colocados los cuatro ejes. ¿No? Vale. Bueno, tenemos dos palancas. Una... Esta debe ser... Así es. Ah, para girar. Una palanca gira en la plataforma. Vale. Y la otra sirve para elevarla y bajarla. Ajá. Me ha quedado claro. Vale. Ha dicho que tenemos que cogerlos en orden. Y los cuatro al mismo tiempo. Vale. Yo ahora mismo estoy abajo del todo, ¿no? Sí, correcto. Entonces. Tengo que coger estos dos. Vale. Hay que corresponder los símbolos, por lo que veo. Esa es luna entera, por ejemplo. Ajá. Con luna entera. Luna llena, vamos. Y se ha iluminado. ¿Qué pasa si me pongo aquí? Cuidado. Ah, está el golejo. Si cogeis ese eje primero, luego tendréis problemas. Vale, vale. Lo voy a dejar. Recordad. Prestad. Atención a los surcos. A los surcos. Vale. Eh... A ver. Giramos. Ese no quieres que lo coja el primero, ¿no? Lo voy a coger este. Si no me dice nada, es que voy por el orden correcto. Vale. Eh... No. No me he colocado bien. Este de aquí. Así. Ya tenéis el primer eje. Ahora, coged los otros tres. Vale, vale. Me queda claro. Vale. Espacio. El siguiente será este, imagino. Pero tengo que girar. Ah, vale. Ya sé cómo va. Entonces. Como veis, en la posición que estamos no podemos girar hacia la derecha. En el sentido de las agujas del reloj. Pero sí podemos subir. A ver. Eso es. Y girar hacia la izquierda. Eso es. Correcto. Otro poquito. Otro poquito. Ajá. Ahí está. Tal y como decía yo. Y ahora. Pongo bajar. Y coger el siguiente. Perfecto. Bueno. Este está iluminado. Le cogemos. El segundo. Perfecto. Bueno. Ahora hay que subir. Vale. Y ahora tenemos que coger el tercero. Eh... A ver. Hay que girar. Hacia la derecha dos veces. Vale. Una vez. Tendríamos que girar otra vez. Porque aunque por ahí podemos subir y bajar. Por ahí no. No. Equivocado. Le he dado el sentido de no correcto. Una vez. Otra vez. Correcto. Vale. Ahora. Hay que subir. Vale. Este es... Eh... Media Luna, ¿no? Vale. Media Luna, que está aquí. Con lo cual tenemos que girar. Vale. Tenemos que girar. Eh... Tenemos que subir un pelín más. Vale. Nos dice que podemos coger ese. Pero yo no le voy a coger. Voy a girar. Porque si no nos vamos a quedar atascados en el otro. Eso es. Pueden bajar ambos, ¿no? Sí. Pues... Bajamos. Ah, pero espérate un momento. Claro. Si cogemos este va a golpear al subir. Pues... Hay que coger primero este. Vale. Pues como estaba. Vale. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Aquí. Cogemos este. Solo uno más. Vale. Tenemos tres. Y ese hay que cogerle con... Ese. Con lo cual, si giramos... A ver. Si giramos... No. Ahí no. No vamos a poder hacer nada. El anillo está completo. O sea que podemos jugar... Podemos girar en todos los sentidos. Si giro otra más... Voy a ver si todas pueden bajar. Puede bajar. Puede bajar. Y puede bajar. Pues sí. Ya, así es. Ahora solamente... Bajarlo. No, él le ha dado a subir. Espera un momento. No, no. Tenéis que subir los cuatro ejes juntos. Después subirlos hasta arriba. Vale. Con este cogemos el que nos faltaba. Y ya tenemos los cuatro ejes enganchados. Y el cuarto. Ahora subidlos juntos y alineadlos con sus engranajes. Vale. Vamos a subirlos. Lo primero. Ahora a ver cuál es cada engranaje. A ver. A ver. Cuál es cuál. A ver, espera un momento. Voy a bajar. Es que había un dibujo pero no me he fijado bien. Que seguro que me indicaba... Vale. Ese es el dibujo que nos indica. El primero tiene que ser... Luna... Vale. O sea que tengo que empezar por ese. Ese... Imagino que desde este punto será ahí. Así que voy a girar. No, espera. Tengo que subir y girar. Subir. Vale. Sí, está puesto ahí. Me lo había dado cuenta. No. No, 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 no. Ese es entero. Vale. Ese está colocado. No. He dado más. Es para abajo. Es para arriba y le he dado para abajo. Círculo completo. Y ahora, un último paso. ¿Veis esa plataforma? Ajá. Arrojad vuestra palanca y yo arrojaré la mía. Arrojad vuestra palanca. ¿Qué clase de máquina es esta? Ya os lo he dicho. Es el sistema de defensa del palacio. ¡Lanzad las palancas! A ver, las palancas estarán por aquí. A ver si es esto. No. ¡Lanzad las palancas! Ha dicho. Por lo que más queráis. ¿A qué esperáis? Esos demonios podrían volver en cualquier momento. Lanzad las palancas. No sé. Voy a ver si toco. Ahí no me deja hacer nada. Ahí tampoco. Lanzad las palancas, ha dicho. Ah, vale, vale. Ya me acabo de dar cuenta ahora de un pequeño detalle. Hay aquí una escalera, una escalera o algo así. Vale, no había fijado. Es que hay que fijarse mucho, ¿eh? Vaya. No, 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 no. Imagino... Solamente hay que saltar. Vale. Lo logramos. Les está bien empleado a esos malditos demonios. Por Dios que lamentarán el día en que se atrevieron a atacar el palacio de Afar. Esos malditos. Buah, si se ha transformado en uno de esos. Vaya tela, mijo. Vaya tela. ¡Venga! Bueno, pues es muy curioso el que hemos visto aquí. Muy chulo. Es que prácticamente no me acordaba nada del juego. Hace muchísimos años lo fue. Venga, vamos aquí dentro. Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. Bueno, y nosotros también proseguiremos desde aquí la próxima vez porque decidimos el capítulo en este punto, aprovechando que hemos hecho un guardado. Nada más amigos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Puzzle muy curioso, me ha gustado, me ha gustado, la verdad. Se me olvidó comentar en el primer capítulo que el juego tiene algunos puzzles, lo cual le aporta un poquito más de variedad. Bien, bien, la verdad. Y nada más, mañana un nuevo episodio, nuestro príncipe de Persia, que ya sabéis, tiene que salvar, evitar a su destino y salvar al reino de la amenaza de las arenas del tiempo. Os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.